qué tal amigos de locos por el cara audio nos da mucho gusto poderles presentar este tipo de productos es un subwoofer de 12 pulgadas de la marca encore el modelo es x w 12 está disponible con doble bobina de 2 ohms y con doble bobina de 4 ohms vean la presentación que manejan en su empaque ahora ya no lo sacamos de la caja grande está ya es su otra presentación vean para poderlo transportar y que no se dañe el subwoofer viene en esta caja que además el subwoofer viene fijado a la caja con tornillos para que tenga una buena transportación todo seguro vean nada más ustedes qué marcas manejan este tipo de presentación nada más para el puro embalaje de sus productos encore lo hace cabe mencionar que esta marca está encaminada hacia lo que es calidad de sonido vamos a mover un poquito la cámara para que se tome bien el diseño de este subwoofer vean lo qué les parece canasta de aluminio aquí se alcanza a ver todo lo que es la estructura de la bobina vean nada más ay aparte está pesadísimo es una hermosura de subwoofer qué les parece maneja mil watts rms vamos a voltearlo un poquito ya me hace falta ir al gimnasio porque este subwoofer sí que está bastante pesado vean el diseño de la parte de abajo donde viene todo el imán sobre todo este diseño de la canasta sirve para una buena ventilación de la bobina bueno amigos la verdad les recomiendo mucho este subwoofer si les gusta competir en calidad de sonido o buscan un sistema de sonido muy apegado a lo que es la calidad de sonido pueden probar este subwoofer no se van a arrepentir la calidad de fabricación salta a la vista y vamos a hablar un poquito de sus especificaciones por ejemplo aquí tenemos obviamente su póliza de garantía ven la presentación como les decía tenemos la opción del modelo de doble bobina de 2 ohms o doble bobina de 4 ohms aquí vienen todos sus parámetros para que puedan calcular la caja acústica como les decía es un subwoofer que maneja mil watts de potencia rms su cono es de pulpa de papel canasta de aluminio que vean que buen diseño se carga canasta de aluminio y tenemos la potencia de 1000 watts rms y su rango de frecuencia de operación va de los 10 hertz hasta los 200 hertz y aquí está interesante porque nos marca su comportamiento estas gráficas marcan el comportamiento del subwoofer en una caja acústica sellada y en una caja acústica porteada vemos que alrededor de los 50 hertz tiene la cresta más alta mejor desempeño aquí alrededor de los 50 hertz y les compartimos esta imagen de la gráfica para que conozcan más o menos un poquito rápido lo que es el desempeño de este subwoofer les repito disponible en doble bobina de 2 ohms y de 4 ohms maneja 1000 watts de potencia rms y como les decía amigos desde la presentación del embalaje de este subwoofer de la marca oncore me voy a arriesgar un poquito con el precio generalmente no damos los precios porque varían mucho obviamente de la ciudad en donde lo encuentres va a variar obviamente por el envío insistiendo depende de la ciudad en la que te ubiques pero anda rondando los 14 mil pesos la verdad se me hace un precio muy accesible para el tipo de componente que se van a llevar es un subwoofer de muy buena calidad de la marca oncore y lo distribuye aquí en mexico la empresa gorupos se ubican en la ciudad de aguascalientes nuevamente en la descripción de este video les vamos a dejar el link del distribuidor o si lo quieren contactar están en aguascalientes hacen envíos a todo el país y este viene siendo la marca que ellos distribuyen para todos los aficionados para todos los locos por el car audio que les encanta la calidad de sonido les repito es el subwoofer modelo XW12 de la marca oncore ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!